La tajante respuesta de Sebastián Yatra a la canción de Residente a J Balvin. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. J Balvin fue el blanco principal de los tartos en verso que el cantante puertorriqueño Residente, y el raper argentino Bizarrap estrenaría en esta semana, en una canción titulada Music Season Número 49. Algo que desató los memes con reacciones a favor y en contra no solo de los seguidores de cada uno de los artistas implicados, sino también de colegas del mundo de la música que tendrían ambos. Claramente esto llegaría a oídos de Sebastián Yatra, por lo cual desde su cuenta de Twitter, el cantante colombiano escribió un mensaje con una petición de respeto que, sin nombrar a ninguno, ni a Residente ni a J Balvin, fue interpretado por los seguidores de ambas partes como un pronunciamiento a propósito de esta misma situación. Tanto odio destruyendo esta sociedad, por favor, no incitemos la violencia, más te respeto, algo de humanidad, escribió en el tuit publicado por el cantante, que recientemente fue nominado al Oscar por su interpretación en la canción Dos Oruguitas de Encanto. Claramente el mensaje fue interpretado por la mayoría de personas como una señal de apoyo a su compatriota J Balvin. En los ocho minutos de duración, la canción de Residente y Bizarrap no menciona por nombre a J Balvin, aunque se dice su nombre de pila José, pero mencionándolo como Josecito. Pero el destinatario fue claramente identificado con unas estrofas, sobredo porque el público relacionaría varias cosas, entre ellas títulos de discos, entre ellas colores, además de hechos como el documental que versó sobre la carrera del reguetonero. Se usó nada de esa vanescencia pública por la representación del reguetón en los Grammy Latinos o la música que el colombiano hizo para la película Bob Esponja, además de recordar el polémico video de la canción Perra, que Balvin tuvo que retirar el aire rápidamente, porque generaría bastante ruido y controversia. Cabe destacar que al poco tiempo J Balvin contestaría a esta misma canción, sin embargo a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el colombiano se lo tomaría bastante tranquilo, para posteriormente el propio Residente mencionar que ya no iba a andar en esta gran polémica y que hasta aquí quedaba todo, algo que resultó bastante raro y muy curioso al mismo tiempo. Sin embargo algunos destacarían que Sebastián Yatra tal vez puso un granito de arena en esta misma decisión, aunque no se sabe si esa cierta si esto es falso o una gran exageración. Pero algo que nadie puede negar, es que el cantante cumplió su sueño el pasado 2 de marzo, al presentarse en el Tonight Show de Jimmy Fallon, donde cumplió un gran sueño que tenía, cantando un tema para este mismo programa, que resulta ser de su nuevo álbum Dharma, siendo este Tacones Rojos. Al momento de dar interlocción al show, el presentador Jimmy Fallon, muy entusiasmado presentaría al famoso cantante, sosteniendo la imagen del disco en sus manos Dharma, diciendo así, interpretando Tacones Rojos de su nuevo álbum multiplatino Dharma, démosle la bienvenida a Sebastián Yatra. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa constantemente con él. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con él, y en todo caso con grandes amigos suyos o incluso tienes tu ese. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.